Pese a que Egipto y Arabia Saudita ya estaban eliminados del Mundial, dieron un juego notable dejando como ganador al país asiático con marcador de dos goles a uno en Volgogrado, en un duelo de ida y vuelta, fueron los egipcios quienes abrieron el marcador por conducto de Mohamed Salah. El, faraón de Egipto, se encargó de abrir la pizarra con un remate sobresaliente por encima del arquero Yasser Al-Mosailem. Arabia tuvo la oportunidad de igualar al minuto 38 por la vía del penalti, pero el guardameta El Hadarí se puso el traje de héroe y atajó la pena máxima. Justo en tiempo de compensación, a los 47 minutos, los asiáticos lograron el empate a través de Salman, con un estupendo penal. Mohamed Salah no pudo hacer nada por Egipto en este Mundial en Rusia. Foto, Twitter arroba desmo barra baja foot. Ya de último minuto, Salem le dio la victoria a Arabia Saudita con un disparo cruzado dentro del área. Tras este marcador ambas elecciones dijeron adiós oficialmente a la Copa del Mundo. Uruguay se queda como líder de grupo con 9 unidades, Rusia en segundo con 6, Arabia Saudita con 3 y Egipto se va sin sumar un solo punto. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura colectiva en News semana inglesa, Rusia hiere de muerte a Egipto y lo elimina virtualmente del Mundial Récord. Récord es la página deportiva más influyente de México, encontrarás, fútbol, liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más.